Con el coco rapado, vamos por todos lados, con el cuerpo tatuado, desafiando a la suerte. Tras la vida, la muerte, tras la muerte, quién sabe, como quiera no avisa, esa cae de repente. Así fue para adelante, de frente huracanándote la mente, con erica potente, un luz que pega fuerte, como cola loca, dando rol en la troca, rayado como el moca de Santa Catarina, de los locos de la esquina, el que te adoctrina, con lirica domina. Andes se ven pilas, como mis carnales, hacen de este jale, ¿quién conoces que nos gane? Piensan que le sale, pero solo piensan, la gente no es mensa, nota la diferencia, es que mi experiencia no controla tu arrogancia, para tu desgracia tengo más inteligencia, no me espanta la violencia, estoy listo pa' todo, te aseguro que le aturo y atascado cien de lodo. Si me toca ni modo, la gente voy a decirme, yo no quiero problemas, pero te aseguro que...